Nadie, el alfajor del fondo de la mochila No, ahí todo derretido en el fondo de la mochila No sé si han metido un chocolate ahí y se lo llevan ahí Al final del día, weón, se dan cuenta de que tienen un alfajor ahí No puede ser, man Yo tengo una anécdota de un compañero, man Se lo he contado a algunos amigos Pero creo que no lo he contado nunca por el stream Tenía un compañero cuando iba en otro colegio Que le hacían demasiado bullying Me acuerdo que le decían Deforme Le decían así El chico, de verdad, tenía unos compañeros muy random Que de verdad, todos lo decían así como Con esta voz Había una niña que le decían La masculina Había otra que le decían Ampolleta Era chistoso, era muy chistoso Era muy tonto, man Éramos todos muy chiquititos Yo estaba como en séptimo básico Séptimo básico, sí Y tenía una compañera que decía masculina, man ¿Por qué le decían masculina? Nada más porque No sé, como que la niña era enojona Y le iba a pegar a los hombres, no sé Como que le decían masculina, no sé por qué Ni me acuerdo cómo se llama Oh, ya me acordé, pero no lo puedo decir por si acaso Por si es que está viendo Le decía masculina, man Y me da risa porque estábamos en clase de matemáticas Y el profesor estaba contando ahí Cuatro Más uno Más cuatro Y cuando decía más cuatro ¡Masco! Es una estupidez, pero Todos al unísono ¡Masco! Y la herida se enojaba Y todos se reían Pero de verdad, absolutamente Todo el curso tenía sobrenombre A uno le decían raspado de coco, hermano ¡Raspado de coco, weón! ¿Cómo es eso? Pero de coco no, de coco de la fruta De coco de los testículos, weón Man, what the fuck De verdad A mí me decían ¡Misil! Y lo decían así Todos lo decían con esa voz, ¿ok? Y era todo Todo al revés A ver, le explico por qué me decían misil Antes cuando tenía el pelo corto Tenía como un hueso aquí Sobresaliente Y mi cabeza se veía más grande hacia atrás Entonces me decían misil Porque la cabeza la tenía hacia atrás ¡Misil! Me decían Es que eran estúpidos De verdad, eran muy estúpidos Pero yo en ese curso Me cagué de la risa todo el tiempo, hermano Yo la pasé muy bien en ese curso Era muy genial No sé, había uno que tenía la cabeza grande Y decían ¡Ampolleta! Y como que todo el tiempo Se tergiversaba Todo lo que decían Iban como haciendo lo más corto ¡Ampolleta! ¡Ampolleta! Y después ¡Amp! Y ya sabían a quiénes estaban conectando Imagínense, todos callados Y de repente ¡Amp! Alguien decía eso Y el hueso se paraba así ¿Qué te pasa? O tenía un compañero que le decían El chupetón Chupetón le decían ¡Chupetón! Le decían Y de repente De repente todos así Hacían así ese sonido No sé decirlo A ellos les haría muy bien Y como que el niño se enojaba Y todos se iban a golpear Era el curso del bullying Pero el bullying que todos la pasaban bien Todos se enojaban Nada más cuando le molestaban a uno Pero cuando molestaban a los demás ¡Bueno! ¡Cómo le ha pasado tan bien! Había un niño que tenía la cabeza cuadrada En ese tiempo no existía Minecraft aún Creo Le decían Teleculiá Así tal cual Teleculiá ¿Cómo le dicen así weón? ¿Cómo le dicen así? En medio bullying Y yo hasta ahora me doy cuenta De que estas cosas Estarían funadísimas El día de hoy Se mamaron No puede ser Y no sé por qué Hablaban como zancudos Los weones Decían Hablaban así Y todo era al revés Como le decían Por ejemplo Si algo era aburrido Decían Entretenido Y hacían así Todo el tiempo Entretenido Imagínense niños Niños de séptimo básico Diciendo Entretenido Una vez Una vez Yo Bueno a mi se me pegaba Obviamente toda esa Esa jerga Esa jerga que tiene el curso Para hablar Se me pegó todo Y yo estaba así También entretenido Y decía cosas así Más Más Aceptaba que me hicieran Misil También Un misil Y nada Una vez Creo que yo estaba con un compás Como que había pescado una bolsa No sé Y le hice así con el compás Y atravesé la punta del compás ¿Ok? Y yo no sé por qué Era un niño pequeño Chicos Era un niño pequeño Usted comprendanme weón No sé por qué Yo me esquí la bolsa con el compás Y quería ir a donde mi compañero Y decirle Entretenido Y mostrarle el compás Que estaba atravesado con la bolsa No sé por qué Ni siquiera me acuerdo weón Pero era entretenido Supuestamente Atravesar un compás con una bolsa No lo sé Una wea que me inventé yo en ese momento Y iba a ir Y estaba así yendo Y me pilló un inspector Flores ¿Para dónde va con eso? Imagínense Me pilló un inspector Con una bolsa Y un compás atravesado Que tenía la punta Que era filuda Y lo tenía ahí atravesado la bolsa Y yo quedo así como Es que voy a donde mi compañero ¿Cómo le explica? A tu inspector ¿Qué vas a ir donde tu compañero A mostrarle eso? A decirle Entretenido No tiene razón de ser weón No tiene sentido Mal Yo me puse nervioso como un tomate Nunca me habían llevado Mi puta vida A la inspección ¿Qué pasa? El inspector Me tomó de la mano Me tomó la bolsa Con el compás Que ya saben que el compás Tiene la puntita de esta filuda Y dijo Hermano Tú estás haciendo cosas delictivas Eres un delincuente juvenil Te vas conmigo a la dirección En mi puta vida había estado en la dirección weón Fui un alumno ejemplar por tanto tiempo Y yo ahí con un compás Sin saber qué decirle al inspector Tuve que irme No me dejó hablar durante todo el camino Me llevaba así de la mano Y yo no No quiero Es que no sé qué van a hacer No sabía qué me iban a hacer weón Llegué a la dirección Y ahí estaba el director Otra inspectora Y el inspector que me trajo Y yo ahí sentado Eh joven Flores Porque me ha pedido flores ¿Qué pasó? Yo no volví aquí con esta bolsa Con un compás Estaba haciendo actos delictivos Es un delincuente igual que todo su curso Porque mi curso sí que era delincuente hermano En mi curso me quemaron un cuaderno hermano En ese curso estaba loquísimo weón Y yo ahí Ahora qué Qué le voy a decir La cosa es que Le explicó Que yo tenía eso Que era un delincuente Y ahora cómo le explicaba Y yo ahí como un imbécil Tratando de explicarle toda la historia man No mire lo que pasa Es que en mi curso Todos lo hablan al revés Cuando algo es aburrido Dicen Entretenido Y hacen esa voz Entonces Yo quería pescar este plástico Lo enterré Y me pareció entretenido Y se lo quería mostrar a mi amigo Y me pidió justo aquí No sabía cómo explicárselo El punto Es que finalmente Me llamaron al apoderado Al apoderado Nunca me habían llamado al apoderado Nunca man Y fue esa vez Fue una estupidez man Yo me sentía Un imbécil ¿Por qué chucha Quise enterrar Un compás A una bolsa De mierda Fue una tontera Bueno es la primera vez Que me llamaron a la dirección Por algo malo Que yo había hecho De verdad yo estaba nerviosísimo No sabía cómo explicárselo Y decía Es que en mi curso Hablan todo al revés Lo que le comenté Me demoré una hora en decirlo ¿Ok? Lo que le acabo de contar Inspector Julio Malabón Si Malabón hermano Y así Esa fue mi carrera escolar Bueno En lo que estábamos Nadie El alfajor al fondo de la mochila ¿Por qué? Porque le quería comentar La historia esta De mi compañero Que en ese mismo curso Tenía un compañero que le decían Deforme Porque son desgraciados Es que era muy desgraciado Es que no tenía criterios Le decían deforme Porque sí Pero le hacían mucho bullying Le hacían mucho bullying De verdad era increíble La cosa es que Él tenía cuadernos de Naruto En ese tiempo Todavía no me gustaba mucho el anime Me gustaba nada más Dragon Ball Todavía no descubría El amor que iba a tener Después por Naruto Y él tenía muchos cuadernos De Naruto Y los tenía en el estante Era el único compañero Que dejaba sus cuadernos En el estante Y venían mis compañeros Y le echaron todos los cuadernos A la mochila Ese día Era un recreo Y nosotros estábamos En un tercer piso Entonces pescaron todos los cuadernos Le pescaron todos los cuadernos Deforme Y lo metieron en una mochila Primero que tuvo Le dieron vuelta la mochila La clásica ¿A quién no le han hecho eso De darle vuelta la mochila? A todos Le dieron vuelta la mochila Le metieron todos sus cuadernos De Naruto Y metieron Plátanos Manzanas Naranja Mandarinas ¿Ok? Cerraron la mochila La tomaron Y la tiraron Del tercer piso Explotó el cierre Y el cierre Le cayó Un inspector El cierre De la mochila Explotó Imagínense Cómo quedaron Esos cuadernos Imagínense Lo mojado Y cómo quedaron Esos cuadernos De verdad Eran desgraciados No era una broma De No hermano Te meto todos los cuadernos Que tenías guardados En el estante Y te meto fruta La mochila quedó Hecho un desastre La naranja aplastada La manzana Había explotado también Llegó hasta explotar El cierre De la presión Porque No la dejaron caer Pescaron la mochila Y le hicieron ¡Pah! La tiraron pa' abajo ¡Pah! Explotó Saltó el cierre a la mierda La explotó el cierre Y la cosa es que Yo estuve en dos colegios Uno que queda aquí cerquita Y otro que se llama Da Vinci Por ahí a Queda por ahí a por la sola En la mierda Ahí mis compañeros Unos desgraciados Man Unos desgraciados Y ahí pasó eso Y llegó la mamá Hermano Llegó la mamá Del niño Del deforme Llegó la mamá Y estaban diciendo ¿Ya quién fue? Y nadie quería decir quién fue Y nadie dijo ¿Quién fue? ¿Eran unos desgraciados? ¿Eran unos desgraciados? Dios mío Ahora me doy cuenta De lo fuerte que es todo eso Pero yo la pasaba joya Weón Yo me cagaba en la risa No puede ser Ja, 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 ja Yo nunca hice Ese tipo de cosas La verdad Nunca, nunca, nunca Pero me cagaba en la risa Con las cosas que hacía Mi compañero Y ahora me doy cuenta Dios mío Eran unos desgraciados A mí también A mí me hacían bullying Un dibujo Y me lo quemaron Yo tenía muchos dibujitos ahí Y tenía 100 dibujos más Un numerado del 1 al 100 Tenía las 100 hojitas No las sacaba en ninguna hoja Y tenía dibujitos así De Winnie Pooh Y de Tiger Y cosas así Y yo era un niño Un niño Stonks Antes Yo era un niño Stonks Yo pescaba mi cuaderno Yo hacía mis dibujitos Y los vendía a mis dibujos O sea ¿Qué dibujo quieres? ¡Ah! Quiero este Winnie Pooh Y pescaba Y calcaba mi propio dibujo En ese tiempo Yo odiaba a las personas Que calcaban Pero si yo hacía mi dibujo Y calcaba mi propio dibujo Ok, estaba bien 50 pesitos el dibujo 50 pesitos Y así me compraba láminas Para el álbum de Dragon Ball Stonks Desde chiquitito hermano Y la cosa es que Me quemaron ese cuaderno Una vez De pura envidia Tenía compañeros muy envidiosos Chicos Compañeros que decían No, este más sabe dibujar Hagámosle Hagámosle Imposible la vida ¡Ey! Ahora sería millonario Con ese cuaderno ¡Ey! Sí, la verdad que sí Sería millonario Ahí vendiendo Vendiendo los dibujitos 50 pesitos Esa hueá no era colegio Era una cárcel Mal Pero era la cárcel más divertida De la vida, ¿vale? Yo la pasaba Nunca le había pasado Tan bien, weón En un colegio, weón Es que además de Bueno, ser maldadoso Eso es una cosa, ¿ok? Ser maldadoso es una cosa Pero era muy gracioso Todo el tiempo La pasaba muy bien En ese curso, chicos De verdad Era maravilloso Era lo mejor Y la cosa es que Ya llegó la mamá Y dijo ¿Quién hizo esto? Nadie quiso decir nada Y al final No se llevaron a nadie El niño se quedó llorando Sus cuadernos de Naruto Murieron Y la mamá la sufrió Al mal ¡Ey! Muchas gracias, man Por lo visto Y la cosa es que Siempre hacían así Imagínense los niños así Esto significaba Entretenido Y con una cara seria De verdad Era muy raro, man Era muy raro Pero me cagaba de la risa Mi amigo era La telemulía Era mi amigo Era muy chistoso Me robaron Un álbum De Super Nintendo Que tenía varias láminas Y me quemaron Un cuaderno de dibujito Y eso Lo lamento muchísimo Pero la pasé muy bien Igualmente Era genial ¿Cuándo olía feo? No, todavía no olía feo Ahí todavía no olía feo Todavía no he empezado a ver Naruto ¡Entretenido!